pero bueno, a alguien que sepa de eso que me lo explique por favor si yo tengo entendido que necesita permiso, se la van a dejar ir si, yo sé que necesitan permiso, pero pues él nada más, ahora resulta que se lo pidieron ellos les digo que ese cabrón ese cabrón quiere ser como su padre Larry si me estás viendo patas de molcajete hasta tos me va a decir tu nombre de veras güey, te ves bien pendejo, porque todo lo que hace tu padre Larry todo cabrón lo quieres hacer igual y te la pelas güey, porque como lo dijo en un video él no le llegas ni a los talones cabrón o sea, tú quieres ser como todos eres un todólogo que salió Fuerza Regia, yo quiero ser como Fuerza Regia que salió Peso Plúa, yo quiero ser como Peso Plúa que salió tú quieres ser como todos cabrón o sea, no tienes una personalidad propia no tienes un, o sea, no eres tú cabrón eres todos pero el que más te ha llegado y al que a huevo quieres ser como él es tu padre Larry cabrón aunque te duela Larry es tu padre güey quieres hacer todo lo que hace todo, todo, todo lo que hace Larry pero no, no, no 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 no